Muy buenos días estudiantes, reciban un cordial saludo. En el día de hoy vamos a trabajar sobre música británica, música inglesa, estilos de música, rock, indie, pop, bueno, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer los grandes iconos de esta cultura, ¿listo? Por ejemplo, los Beatles, Roddy Stuntz, Led Zeppelin, Queen, The Who, Pink Floyd, Pink Floyd, una de las bandas más reconocidas del mundo, que tiene una canción que estoy subrayando acá, que hace una crítica al sistema educativo tradicional, Another Creek in the Wall. Es una excelente canción para que la escuchen y analicen su contenido, su letra. Leave the kids alone. Dejen a los niños en paz. ¿Listo? Continuamos. Entonces, vamos a conocer Mies Handler. Esta canción es muy interesante porque hace otra crítica a todos los que son esos sistemas de control que nos imponen en la sociedad, ¿listo? Entonces, también los invito a escucharla porque es una gran canción. También podemos ver otro género indie, es un género un poco más folclórico, no sé si esta es la palabra, pero se usa en festivales y es un género un poco más divertido y un poco más bailable que el rock, ¿sí? Entonces, tenemos acá Kasabian. También tenemos aquí la cultura pop, también se está envuelta en esta música británica, música inglesa, con cosplay. Es un género un gran grupo británico. ¿Listo? Y no se puede olvidar la gran voz de Adele, Someone Like You, para aquellos que están despechados o despechadas. Esa también es una gran canción. Excelente. Podría quedar ahí todo el día escuchando a esta señora. ¿Listo? Otra de las cosas que podemos hacer con la música es tener su sentido filosófico. Encontré este post. Bueno, lo tenía ahí guardado porque me gusta mucho leerlo. También tienen canciones en español, pero no nos vamos a enfocar en esas. Vamos a enfocarnos en las canciones en inglés. Por ejemplo, como lo ya mencioné, los Beatles con Revolution. ¿Listo? Esta es una gran pregunta de filosofía, pero la canción es en español. Vamos a centrarnos en esta mirada retrospectiva que nos propone la canción Man in the Mirror de Michael Jackson. ¿Listo? Los invito a escucharla. Es muy interesante. Es muy crítica. Y si no han escuchado a Michael Jackson, esta es la mejor oportunidad de hacerla. ¿Listo? Continuamos. Otro de los videos que les voy a recomendar es materiales para que ustedes si quieren vean. Esta es una canción muy tradicional y más conocida de Gran Bretaña. Como dice en la pantalla, se dice que se compone con el disco Tau de Inglaterra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de música? Que nos puede parecer un poco aburrido, pero pasa como con la música clásica. Como no conocemos su contexto, como no vivimos su contexto, pues nos parece un poco aburrido. Pero si nos tomamos dos o tres minutos para ver estas imágenes de Inglaterra, que son muy preciosas, entonces nos vamos a dar cuenta que le vamos a encontrar bastante sentido. ¿Listo? Y por último, uno de mis artistas favoritos y el canal que les he recomendado para aprender Inglés, como lo hacíamos en la clase de Speaking, es con Eminem. ¿Se acuerdan que trabajábamos con las películas? También el señor en su canal analiza como analizábamos nosotros, por medio de este canal, las expresiones run out, tense up, over, blow up. Y eso es todo lo que él dice, y es una manera más, es una manera como a mí me gustó aprender, que fue teniendo en cuenta el vocabulario de la calle. De la calle inglés es un vocabulario que se usa diariamente, y Eminem lo usa siempre en sus canciones, ¿sí? Time's up, over, vamos a escuchar un ejemplo. To choke is the action that describes when a person can't breathe. ¿Listo? Miren que lo analizan tal cual lo hacíamos nosotros en clase. To choke is the action that describes when a person can't breathe. ¿Sí? Cuando una persona no puede respirar, ¿listo? Esto, en este caso, hace referencia a los que han visto la película, que cuando él estaba intentando empezar en sus batallas de rap, no podía hacerlo porque estaba muy, muy nervioso. Y aquí lo dice. He and rapping so nervous that he can't even remember his pre-willing lines. O sea, no podía ni siquiera recordar lo que había escrito para prepararse en estas batallas. ¿Listo? Esto es un esbozo de la música en inglés, música británica. En este caso, también música estadounidense. Los invito a escucharla y a visitar la actividad de Classroom, que espero les guste. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo a todos.